En el kilómetro 78, carretera Huacomanagua, ocurre un accidente de tránsito, donde estuvieron involucrados una rastra y una camioneta, los que colisionaron debido al exceso de velocidad y la falta de pericia a la hora de estar al volante, donde los conductores, por fortuna, no presentaron golpes de consideración. Este accidente solo dejó daños materiales. Los conductores de ambos vehículos fueron identificados como Joaquín Sequeira, conductor de la camioneta, y que Emil Espinosa, quien conducía la rastra, ambos se culpaban de invadir carril. Bueno, vengo de Huaco. Cuando vengo, la bajada ya se mira que la rastra viene en medio. Yo me hago a la derecha lo más que puedo. Entonces, cuando pasa, yo lo trato de esquivar, me pega en la llanta de atrás. Entonces, me cruza y le pego a medio rastra. Entonces, me saca, me saca de nuevo. Ya no traigo control del vehículo, porque la llanta se quedó de frente. Este accidente ocurre en la comarca El Papaturro, supuestamente luego de que el chofer de la rastra quisiera aventajar a la camioneta, lo que hizo que éste perdiera el control del pesado camión, colisionando a la camioneta, la que venía de Huaco y se dirigía hacia la capital Managua. Desde el departamento de Huaco, en Crónica TN8, Ariel Mena.